¡Hola! Muy buenas chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en Slug y Toad número 2 Y pues bueno, el día de hoy vamos a jugar con solo una Slug, que hoy toca la Elemental de Fuego, la versión normal Porque en el capítulo pasado jugamos con la Elemental de Fuego malvada Y pues bueno, hoy toca con esta, ya me armé el arsenal que va a ser exactamente este Está totalmente improvisado, no voy a jugar con ninguna, así que, ¿qué más da? Y pues, a ver, espérate, espérate, sí, sí algo da Porque bueno, este vídeo ya lo estoy re-grabando, porque ya lleva como 20 minutos Como 20 minutos, como 4 minutos grabados y me llamaron, en serio, odio cuando me llaman Y pues como no tengo tiempo para editar el vídeo, porque en lo que lo edito y lo exporto Tardaría el triple o el doble, bueno el triple es igual exajar, pero sí el doble de lo que tardo si vuelvo a empezar y así Porque bueno, este, dije que iba a ser de nuevo 3 vídeos esta semana, pero no voy a poder Porque el día de mañana me voy a Guadalajara, al zoológico Y no tengo la más mínima idea de... Oye, bueno, no tengo tiempo, porque son las... este, las 5.43 Y yo tengo que irme de aquí de mi casa ahorita a las 9 Y ya tengo que... para... porque me tengo que ir a quedar a la casa de alguien De un amigo para... para este... para llegar a tiempo al camión Porque si no, de aquí llego tardísimo al camión y pues luego me dejan y yo quiero ir a Guadalajara Y así que pues bueno, por eso no voy a subir mañana los 3 vídeos Creo que incluso no voy a subir ningún vídeo Pero bueno, déjenme a lo mejor, muy posiblemente a lo mejor grabe un vlog Que sería mi primer vlog que te he hecho Y sería bastante raro, pero bueno, ya está Me dejo de contar historias y le damos a duelo Este... bueno, este... antes de continuar te quiero... Puro spoiler antes del vídeo, si lo sé, lo siento Spoiler, este... Me enredo pues mucho a lo que quiero decir Este... te invito a que si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribes Y a que te suscribas... a que te suscribas tocando el botón de aquí abajo Que dice suscribirse color rojo Y activando la campanita para que te llegue una notificación que has que suba un nuevo vídeo Y claro que si te gusta el vídeo le puedes dar un buen like y suscribirte Porque eso me ayudaría un montonazo Y... pues ya está, gracias por todo y ya está Vamos a... a jugar con esto porque tenemos que matarlos Y... y tenemos que ganar A ver, este arsenal no me da mucha vida Me hubiera gustado que me... que me diera más Pero no... no se puede, ¿verdad? A ver, el problema es que tiene la flatulorinca Me la está spameando Y no me gusta que me spameen esa slug Ah, y luego menos cuando la cargan a nivel 2 ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... porque yo no creo que alcance a cargarla A nivel 2 A ver, puedes... por favor combinarte Combinarte, combinarte Esto por acá Vamos a nivel 2, perfecto, a nivel 2 Pero lo va a cargar a nivel 3 Se mamó Se mamut Se mamut Vamos, vamos, vamos Esto por arriba Esto por arriba, dije No, ahí tenía una oportunidad de una de 4 Pero la regué, lo sé chavos, lo sé Nivel 3, nivel 3, nivel 3 Avanza, 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 avanza A ver, esto para abajo Esto me va ya medio lagueado ¿Me puedes dejar de ir lagueado, pinche porquería? Gracias ¡Fua, chaval! La suerte que he tenido aquí Pero él ya tiene flatulorinca a nivel 2 Yo mínimo la tengo que tener a nivel 1 para contrarrestarla Mira, ¿sabes qué? Paso de cargarla Mejor ya lo voy a dejar así perdido A ver, esto me duele Esa energía se la acabo de regalar Joder, no voy a dejar de spamearme Hijo de su En serio Me molesta un chingo cuando se agarran Cuando me lanzan mucho ese slug Y este slug creo que me roba energía, ¿verdad? No, no me roba Gracias, gracias Gracias por no robarme energía Ya, por favor No me spamees Esta, en serio Me molesta un chinga más real Ya está me enputé Pero ahora sí me da gusto Porque esta sí te la puedo regresar Y te mato Ándale Por jugarle con dos de esas cabronas En serio Son las peores slugs Es que las odio Y más cuando solamente puedo lanzar un slug Porque dijeras Pues no pedo Puedes lanzarle esas slugs que quieras Cuando quieras Y la puedes hacer tú el spam Pero no En esta serie no puedo hacer yo el spam Porque no puedo Y así no está chido, la verdad No, no está chido De hecho No, perna No es chido Traumas Traumas de la guerra Y pues bueno, ya está Vamos a esperar que esto cargue Y vamos a abrir los cofres Los cofres Porque Pues porque vamos a abrirlos Porque luego no tenemos espacio para el siguiente Y no me apetece perder ese lugar Muchas gracias Que también ganar es un poquito difícil Pero Oye Si de por sí ganó poco Y no tengo espacio para cofre No, gracias No No No, no más no A ver Abrimos este de plata Perfecto Ok Eso está genial Ahora abrimos este cofre de cristal Vamos 5, 45 y 17 ¿Qué más? Me parece Genomenal Y pues ya está Entonces vamos a darle a duelo Y vamos a tratar de ganar todavía más partidas De ser posible De ser mucho muy posible A ver si carga Ok Nos toca contra Smoke Que tiene para empezar Así más vida que yo ¿Verdad? ¿Por qué? Pues porque yolo ¿Verdad? Porque yolo Ok 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 Ay no me gustan las espinas No me gustan las espinas Pero no me voy a estar quejando de todas las slugs Esta por lo menos la tolero Por lo menos la tolero un poquito la verdad Porque es que flatulorinca esa No la quiero ver ni en el espejo Esto para arriba ¿Te puedes subir? Y te lo que encima te subes y te vuelves a bajar Que gran juego En serio Este juego está súper mal optimizado Siendo sinceros De la chingada Yo tan a gusto que estaba jugando Slug It Out 1 hace un año Tan a gusto Bueno de hecho todavía está pendiente la serie de Slug It Out 1 Que bueno no he podido subir porque como les digo No se graba el audio interno del iPad Y por esa razón no me gusta De momento no me gusta grabar juegos del iPad Porque no se graba el audio interno Pero ya con la computadora creo que existe Slug It Out 1 para computadora Y ahí si se graba todo bien Todo correcto Espero y si no pues me voy a suicidar Nada no es cierto Porque el suicidio te puede llegar a matar XD Ah me puse de lanza Me puse de lanza A ver me hubiera encantado Y un daño crítico Siendo sinceros Porque lo hubiera matado Lo hubiera matado ¿Qué está pasando aquí señorita Laura? A ver te puedes morir Muchas gracias Cargamos esto A ver me la puedo jugar perfectamente a nivel Con una Slug de nivel 1 Pero Ay esto me va a doler Esto me va a doler Esto me va a doler Perfecto nivel 2 A nivel 2 yo creo que Yo creo que gano Ahí está Gracias Perfecto Perfecto Logramos ganar otra Que Me están costando Trabajo La verdad Me están costando trabajo Y me dan un cofre de estos dos feos Necesitan para andar un pinche cofre de oro Ni siquiera Ni siquiera eso Es que ni siquiera pido mucho Solo un cofrecito de oro Uno Uno solito Uno Uno solo No pido mucho Solo uno Pero así es como me tratan Verdad Y luego encima tarda 3 pinches meses en cargar Eso me encanta Buenas tardes a hablar de hoy Vamos a jugar la última partida del día de hoy Chavales Chavales No sé Como que Bueno vamos a jugar la partida Y vamos a enfrentarnos a Raleway Raleway Esto por acá Esto por acá Uy don't speaker Don't speaker No me gusta don't speaker Así no se escribe en serio Pero bueno X A ver esto para acá Esto para arriba Esto por acá Otra vez arriba Y me falta una de 3 Para poder lanzar esta Que la voy a esperar hasta el último minuto Porque esta se va a xingar a todas A todas Y este Pues cuánta vida me quitó Ese pinche espina inútil Y este ya me mató ¿Verdad? Ya perdí ¿Verdad? En serio ¿Cuánto me quitó? Vi que me quitó como 800 ¿Eso es penal? No Esto es penal Esto es penal A ver Y el árbitro ¿Onde el pinche árbitro? Eso es penal Ah no No era penal No era penal Like si no era penal No es que no era penal Chavos No era penal No era penal Así que pues Bueno Hasta aquí voy a bajar este video Pero Este Me encantaría que este video Lo apoyaran bastante Ya que Pues ya que me gusta que apoyen los videos Aunque últimamente No los están apoyando mucho Porque Pues no sé por qué Pero En serio Apóyenlos un montón Y ahí se los agradezco Se los agradecería Con la agradecería Que yo tampoco Ya ni sé ni hablar Bueno Hasta aquí voy a bajar este video Yo hasta aquí voy a bajar este video Espero Y les haya gustado Si les gustó Saben que le pueden dar like Suscribirse Comentar Y nosotros Nos vemos En el siguiente video Que seguramente sea mañana Este video Ya lo estoy pensando Y mejor lo voy a subir mañana Pues mañana No sé qué día es hoy Creo que es miércoles Mañana jueves Jueves 17 O miércoles 17 Creo que es 17 No estoy seguro Así que hasta aquí Y nos vemos Y nos vemos